Buenas noches a todos. Presidentes de las Comunidades de Argentina, queridos amigos, les saludo a todos muy cordialmente y agradezco al Comité Europeo del Consejo de Relaciones Internacionales por la oportunidad y el privilegio de poder ser un conferencista en esta distinguida institución. Como dijo el embajador Tabarrete, estoy la tercera vez aquí en Argentina en los últimos seis años. Y siempre cuando estoy aquí en este país amistoso y hermoso, entiendo por qué nuestros antecedentes venían acá por siglos, durante los siglos pasados. Nosotros que vivimos hoy en día en Montenegro queremos ir ingresar a la Unión Europea. Estoy aquí para contarles un poquito sobre nosotros y nuestras experiencias de ese proceso. Yo también agradezco sobre todo a Cádiz por una relación de mucho respeto hacia Montenegro, que en los últimos años tenía ese privilegio de ser promovida y presentada aquí, y luego desde el máximo de los últimos años, y luego teníamos el futuro de esta institución distinguida. Se conoce, yo me corresponde a este sistema antiguo comunista. Llevo un tiempo trabajado en política y diplomacia. Como decía Colin Powell, el ex secretario estatal de Estados Unidos, me siento como la puente, como una puente que relaciona muchas administraciones. Nos enseñaban a hablar muy largo, por un rato largo, incluso cuando no teníamos nada que decir. Por eso decidió tener el papel delante de mí y seguirlo, porque si no me desvío mucho. No lo voy a leer, pero voy a mantenerme como papel delante, porque si no... Los rusos tienen un refranjero que dice Todo el mundo te perdonará un discurso tonto, pero nadie te perdonará un discurso largo. Yo intentaré estar entre estas dos cosas. ¿Viste, claro, que sabe que Montenegro hoy en día es uno de los países más recientes y más pequeños? Aunque en aquel entonces era el 27. país con reconocimiento internacional. Un país balkánico, que hace poco también es un miembro, uno de los más recientes, el más reciente de la OTAN. El líder regional en las negociaciones para ingresos a la Unión Europea. El poeta francés André Gilles decía que él quería los números pequeños, los pueblos pequeños, los estados pequeños. En Etiopía hay una ciudad pequeñita que se llama... ¿Cómo se llama? Becoía. Y es más de 17.000 estados. Esta ciudad tiene menos de 17.000 habitantes. Pero ese país conquistó más de 30 campeonatos deportivos mundiales. Tienen más premios de las olimpíadas que por ejemplo India que tiene millones de habitantes. Igualmente el pequeñito Montenegro en el año cuando se independizó en 2006 se convirtió en campeón de Europa en el Interpol. Así que gracias a deporte nos hicimos conocer de parte del mundo y de Europa. Hace unos años participamos en las competencias para campeonatos deportivos y estábamos en el grupo con ingleses. Hoy vamos a hablar del Brexit. En esta ocasión jugábamos en parque con ingleses 0-0 en Londres. El periódico inglés publicó lo siguiente. Antes de ese partido todos en Gran Bretaña se preguntaba dónde está Montenegro. Ahora sabemos en primer lugar porque después de ese partido estamos en primer lugar del grupo. Hay una leyenda sobre cómo se creó Montenegro. Dice que cuando Dios creó el mundo había olvidado a nosotros Montenegro. Nosotros nos quejamos y el Dios siempre justo. Dice que le regalo este trozo de tierra que me había reservado para mi mismo. Dice que si se le regalo de esto. Solo se le regalo de esta. Los ancestros de la numerosa diáspora en Argentina y las Americas que emigraron durante más de un siglo este gran y oscilanario país y al mundo entero evidentemente no creían en ese mito, pero sus descendientes y las generaciones actuales de Montenegro ya no son tan suspicables. Montenegro de hoy ha sido reconocido como un destino atractivo turístico en Europa lo llaman París de buenas noticias y según muchos parametros económicos hoy en día es el líder de la región, pero el tema de hoy no es Montenegro. Como lo dijo el primer ministro hace un año, el primer ministro de aquel entonces cuando habló aquí hace un año. Por eso en Argentina tenemos un excelente embajador, el señor Gordán Stojović, que dignamente representa su país. Por esa circunstancia todo lo que he dicho sobre Montenegro no resulta desconocido para ustedes. Especialmente agradezco por brindarme la oportunidad de hablar hoy sobre un tema muy inspirador como es la influencia del Brexit para el futuro de los Balcanes. Antes de empezar, quiero comentar el dilema que figura en el título del presente discurso. No pienso que la frontera entre la ilusión y la esperanza europea para los Balcanes hoy en día es muy fina. Pero no es solamente por el Brexit. Brexit es solo abrzao los procesos en Europa, pero también en el Balcán. Tal hecho no hizo más que acelerar algunos procesos europeos y claro están también los Balcanicos. Cuando hablamos sobre el Brexit, tengo que decir que existen acontecimientos grandes de la historia que simplemente ocurren. Y sus actores se concientizan de sus serias consecuencias post-fest. Brexit es uno de esos acontecimientos. Me recuerda un poco a un libro de Leonid Leono por qué Judas traicionó a Jesús. por que lo adoraba y nadao que el pueblo lo protegería. Después de haber visto lo que hizo, se formó en un árbol en los actos de Jerusalén. El primer primer ministro británico David Cameron no provocó un referéndum sobre la salida de la Unión Europea para perderlo, sino para confirmar la superioridad de su gestión política. Se demostró que eso fue en realidad un suicidio político. Por otro lado parece que Neijer Farage con su UKIP no creó verdaderamente su victoria. Y él también renunció después. Nosotros que vivimos en una época de post-realismo, en la cual los hechos objetivos tienen menos influencia en formación de la opinión pública que las emociones y la percepción. Y parece que olvidamos que la verdad existe realmente. Yo diría que el Brexit encarna un momento de realidad histórica tanto para Gran Bretaña como para la Unión Europea. Si la verdad es que la verdad es que el Brexit no es la amenaza principal con la que se enfrenta la Unión Europea. Y la amenaza principal con la Unión Europea no es el principal problema de Gran Bretaña. Es decir, efectivamente se ha confirmado lo que muchos suponíamos. No hay sociedades perfectas. Pero esto nos significa que no debemos perseguir ese ideal. Posebiendo un misa Balkana, sobretodo nosotros de los Balkanes, para los cuales los standards europeos de vida se antojan sueños lejanos, lejanos. Si la tasa de crecimiento económico de los Balkanes occidentales mantuviera en un nivel actual. Y si la tasa de crecimiento económico de la Unión Europea. Y si la tasa de crecimiento económico de la Unión Europea en las décadas siguientes creciese a una tasa de 1%, ¿no? 1%, ¿no? 1%. Y si la tasa de crecimiento económico de la Unión Europea. Nuestra región llegaría eventualmente al nivel de ingresos de la Unión Europea en el año 212. Y que este dato es más representativo que cualquier discurso. El Brexit fue una bomba de tiempo que reveló los problemas de la Unión Europea. En relaciones de instituciones europeas y los miembros de la Unión Europea. Y un permanente conflicto de dos conceptos sobre el futuro desarrollo de la Unión Europea. La primera concepción que comprende una integración interior profunda, lo cual implicó la delegación de varias contestaciones nacionales a las instituciones de la Unión Europea. Y los países centrales de la Unión, Francia y Alemania, son las que apoyan esta concepción. Y la segunda concepción cuya representante más destacado era la Gran Bretaña. que la Unión Europea propone la Unión Europea. Proponía el retorno de ciertas potestades de la Comisión a los países miembros y el fortalecimiento del papel de las naciones en la toma de decisiones. Este conflicto latente fue la causa principal del Brexit. La crisis migratoria también aceleró la decisión sobre el Brexit. Así como también apresuraron la cúsqueda de una solución para la futura arquitectura de la Unión. Así que la pregunta crucial no sería qué pasará con los Balcanes, sino qué pasará con la Unión Europea. Es este justo el comienzo y el fin de todas nuestras ilusiones. Un reconozido columnista alemán, Udrich Laderner, escribió recientemente lo siguiente. Si se deshace la Unión Europea, eso ocurrirá allí donde es menos fuerte, en los Balcanes. Allí donde externamente influencian fuerzas poderosas. Él prognoziza que en los 10, 15 años la membresía de la Unión Europea no será posible, lo que significa que todo lo demás es posible. Él resalta que los Balcanes son responsabilidad de la Unión Europea. Los Balcanes todavía no son parte de la Unión Europea, pero son parte de Europa. No es tan lejos de la verdad los que aseguran que Europa regularmente está equivocada en relación a los Balcanes. Comenzando con el nombre mismo. En la época del Renacimiento, el nombre de los Balcanes era Catena Mundi. También le pusieron lo que se denominaba Central Cate, lo que significa Cadena Central. Al comienzo del siglo XIX, el geógrafo August Coyne, bajo la influencia de Humboldt y Ritter, propuso que las unidades políticas e históricas tomase en el nombre de las unidades geográficas. Polaziense de la Unión Europea, inspirado por una opinión equivocada de lo que era la Cadena Central. La península Endera la denominó Península Balcanica. En aquel entonces lo ponían los nombres Griegos, Romanos, Ibirios. Lo denominaban incluso Imperio Otomano Europeo. La Turquía Europea. Hoy en día existen disputas de hasta donde se extiende el espacio de los Balcanes. Aquellos cercanos a Viena no están felices de encontrarse bajo el paraguas balkanico. A Meternic, el principio, no le molestaba eso, que decía que los Balcanes se pesaban en la calle Redve, que lleva al este y sur de Viena. Sin embargo, a decir verdad, el problema de los Balcanes nunca ha sido la geografía sino su historia. Un concepto geográfico se convirtió en concepto mental en forma de ser, de ser, de vivir. En el diccionario inglés, Webster, el término balkanización se define como la división de un espacio geográfico en unidades políticas pequeñas y hostiles entre ellas, similar a los estados balcanicos después de la Primera Guerra Mundial. Después de la cruzada de la Yugoslavia en los años 90, no había necesidad de cambiar esta definición. A la altura de esta opinión de recientemente se publicaron un texto simpático en un periodico de la región, en el cual el autor del texto comenta ciertos análisis emocionativos sobre los Balcanes diciendo que uno siempre mientras los lee tiene la impresión de haberlos oído por ahí anteriormente. A povod je bio taj da su nekako istovremeno objavljena jedna ruska i jedna americka analiza y obje prognoziraju da na Balcanu opet može doći do... Recientemente fueron publicados dos análisis de ese tipo, uno estadounidense y otro ruso. Los dos pronostican nuevos conflictos en los Balcanes. El periodista concluye, sarcasticamente, que la profesión de analista político de los Balcanes representa una de las profesiones menos exigente y demandantes. El trabajo completo consiste en concluir que las tensiones interetnicas de los Balcanes, muy pronto a más tardar en seis semanas, según se dice, escalarán a un nivel de violencia sacrienta. Claro, en paz podemos promedio con nosotros mismos. Pero en realidad, lamentablemente, ni Europa ni el mundo se interesan mucho por nuestra región. Existen otros intereses. Pero también hay que entenderlo. O entender las consecuencias en las cuales se encuentra hoy la Unión Europea. No se pueden preocupar tanto de los Balcanes cuando su primer dirigente, como uno de los peligros para Europa, incluye también la nueva administración estadounidense. El viejo refrán chino, ojalá vivas en tiempos interesantes, parece haber sido inventado para las generaciones actuales. Ustedes seguramente saben que la aguja en el llamado reloj del día del juicio fue adelantada 30 segundos después de los comentarios del presidente estadounidense sobre las armas nucleares y sobre el cambio climático. Es un reloj que simpolicamente representa los potenciales peligros que guían hacia una catástrofe global. Se ocupan de él personas pertenecientes al boletín de científicos nucleares. En este momento, la aguja se encuentra a dos minutos y medio de la medianoche, lo que es la posición más cercana al desastre desde los años 50 del siglo pasado. Vivimos en una época que ha denominado la fase difícil de la historia europea. O sea, somos testigos de una historia acelerada, aconteciendo ante nuestros ojos, como lo dijo una vez Timothy Garton Ash. Él era pro-europeo, un europeo apasionado. Estaba yo presente en el foro británico, cuando él hablaba sobre las consecuencias del Brexit, cuando hablaba sobre su pasión europeo y dijo que no hay muchos ingleses que lo pronuncian con acento británico. Hoy somos testigos de que nunca la seguridad ha tenido un carácter global como lo tiene hoy. Nunca la seguridad de un país había dependido de la seguridad global. Y nunca los conflictos locales han tenido una influencia tan fuerte en la seguridad global. Los eventos se suceden con una velocidad de película. Brexit, la crisis de Ucrania, un intento de golpe de estado y cambio radical de la situación en Turquía. Actos terroristas en París, Bruselas, Berlín, Niza, Londres, Barcelona, San Petersburgo, Ankara, Turco. La situación en Corea del Norte, el cambio climático, radicalismo radical en todos los colores, fundamentalismo islamico. Cibercriminales, cibercriminales, armas nucleares, crisis de valor en la democracia liberal. Regreso a relaciones peligrosas y propias de la guerra fría entre las grandes puertas. Económica y financieras, una crisis económica y financiera prolongada son los eventos a los cuales se enfrenta el mundo entero. Y los importan a todos nosotros, a los grandes, a los pequeños, donde sea que estemos. Especialmente preocupa el hecho, que podemos ver con nuestros propios ojos las relaciones entre Washington y Bruselas. Y, por lo tanto, no se perciben cuáles serían las posibles disyuntivas en las relaciones futuras. Pero quería acentuar que no podemos hablar hoy en día ni de los Balcanes ni de la Unión Europea sin ubicarlos en un concepto global. Los Balcanes nunca han estado tan cerca a Bruselas como hoy en día durante su historia. Todos nuestros países hoy en día tienen un mismo objetivo. También Euroatlántico, el objetivo de Europa, excepto Serbia, que prefere que permanece dentro. Por eso no se puede despervizar ese momento. Los Balcanes perdieron siglos, perdimos muchos siglos. Los Balcanes perdieron la revolución industrial. El periodo de ilustración y liberalismo europeo del siglo XIX. El periodo de los países de Europa central y oriental perdieron el ino de la transición. Lamentablemente, tampoco cogió el nivel de nuevos avances de tecnología. ¿Cómo podría ser la respuesta al dilema expuesto en el título de nuestro tema? ¿Has esperanzas para un futuro europeo de los Balcanes occidentales después del Brexit? Si, la pregunta crucial es si existe esperanza también para la Unión Europea. Si existe para la Unión Europea, existe para los Balcanes. Bien, lo destacó alguien diciendo que las razones de lo ocurrido el 23 de junio en Gran Bretaña no hay que buscarlas en la historia británica antigua, sino en la historia europea más reciente. Pero, a pesar de todos los efectos de la humanidad, valen la pena seguirlo y verlo más optimismo. La memoria de la humanidad, la Bulgaria, la progresión Europea, la negociación que llevara a la partida de la Unión Europea, constituye pruebas de que nuestras ilusiones europeas… Por eso creo que Brexit no hace el fin de las ilusiones sino el comienzo de una etapa nueva diferente en el proceso de expansión. La respuesta a la pregunta de cómo serán las relaciones futuras entre la Unión Europea y los Balcanes no será dada por el fin de las negociaciones sobre el Brexit, sino por la reforma de la Unión Europea. La influencia del Brexit en el futuro de los Balcanes dependerá de cómo influirá el Brexit en el desarrollo de las relaciones dentro de la misma Unión Europea. No se sabe cómo será la Unión Europea, pero todo lo tenemos claro. La Unión Europea no será igual después de la salida de Gran Bretaña, sino que será completamente diferente a la de hoy. En este momento nadie tiene la visión clara de qué sucede. Francia, por ejemplo, de Francia, esto todavía es desconocido. Se esperan elecciones alemanas, se espera también el procedimiento y la dinámica de las negociaciones entre Londres y Bruselas. Gran Bretaña debe terminar el proceso de separación hacia finales de 2019. La Unión Europea tiene que encontrar una nueva forma de modernizar los valores en los cuales se basa el proyecto de la Unión Europea y la cohesión dentro de la Unión. Es cierto que hoy en día nadie en Europa no tiene fácil. Es fácil de constatar que la Unión Europea existía antes de entrar en la Gran Bretaña en esa Unión y que existirá después de su salida. No se puede olvidar que el camino que recorrió la Unión Europea, aunque Spinoza, trajo múltiples beneficios a todos los pueblos europeos. Los negros presentimientos los tuvieron a quien entonces, Giscard de Tien y Willy Brandt. Pero, hay que saber que el proyecto de la Unión Europea trajo el periodo pacífico más largo de su historia. La política de extensión podría también proporcionar a los Balcanes un periodo prolongado de paz y estabilidad y en el continente europeo. Creo que Londres después de Brexit puede contribuir a la perspectiva europea de una forma más constructiva. Es cierto que la Unión Europea es un gran defensor dentro de las estructuras de la Unión Europea. Pero la Unión Europea sale de la Unión Europea, pero no de Europa. Además, es uno de los pueblos más importantes de la OTAN. Que contribuye con ayuda a todos los países que quieren la integración de la OTAN. No hay que olvidar que Gran Bretaña es al mismo tiempo un miembro distinguido del Consejo Europeo, de la OSE, de las Naciones Unidas. Que simultáneamente se abre un campo amplio de colaboración sobre una base bilateral. Lo que es muy importante es que la Unión Europea es una de las grandes ciudades europeas y civiles que se han conocido de la historia de la OTAN. Y sigue con atención los procesos que ocurren en nuestra región. No hay que olvidar que la Unión Europea preside la iniciativa de Berlín. Londres preside el Congreso de Berlín que representa hasta ahora la iniciativa europea más concreta y completa en cuanto a los Balcanes. Y que fue inaugurada por la canciller alemana Angela Merkel. Es importante el mensaje dirigido a los países de la región de que Londres quedó en ese proceso después del Brexit. La capital británica será el año que viene la anfitriona de la quinta cumbre. Y hasta ese momento está prevista una serie de eventos concretos que confirman el compromiso de la región de la Unión Europea de apoyar y ayudar en las reformas y procesos de integración en los Balcanes. La elaboración de una nueva estrategia para los Balcanes preparada por el Comité de Relaciones Internacionales del Parlamento Británico nos confirma que podemos votar con eso con la ayuda de la Británica a largo plazo. Justamente mañana vense el plazo dado aquellos que por vía de audiencia pública pueden contribuir con diversas ideas en la elaboración de ese documento. Primero, como me estoy preguntando al final de mi discurso, quiero siempre dar a nuestro ministro, ministro Montenegrino para asuntos europeos, negociador principal a este respeto, que ya tiene cinco años como la función de negociador principal con la Unión Europea, que conoce muy bien los gobiernos dentro de los procesos de la Unión Europea y dentro de nuestra región. Nenaduno me lo predviveno que él ha hablado en la Unión Europea, pero con las obligaciones que tiene como negociador principal, tuvo que renunciar a la... Ono es seguro que él sería mucho más interesante hablado del tema, pero por eso quise necesitarle... ...gonde lo que dice que la política de la proyección y la característica de la calidad de la quality de la proximidad de la proximidad de la Unión Europea, de la relación de nuestros bancana, pero también del uso de la fuerza de los tres poderes presentes de la presidencia en la Útapas. En un trabajo que él escribió, él indica que debe tenerse en cuenta que en el desarrollo de la situación a lo interno de la Unión Europea, tendrá una influencia significativa la velocidad, profundidad y calidad de la entrada de los restantes países balcánicos en la Unión, indistintamente del tema del Brexit. Destaca que uno no se puede olvidar de la influencia de estas terceras partes como actores cada vez más visibles y agudos en la región. Él distingue cuatro escenarios posibles para los Balcanes occidentales. El primero es el principio de regalo, la política oficial de la Unión Europea de hoy, que también se desiguale y se desiguale a todos nuestros ciudadanos. Lo que también apoyan todos los miembros de... Pero... Creo que es que se desiguale a un periodo de la edad 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 de la edad. ¿Se puede desperar este proceso de la edad de la edad de la edad? Quiere que la edad de la edad de la edad de la edad, ¿verdad? Quiere que se desiguale a un desiguale mas culturales. El segundo escenario es para njemo, de igual forma en el segundo escenario, la política de expansión se puede convertir en un procedimiento abierto, sin compromiso, con un constante retraso, sin decisión de que se aumente el número de miembros de la Unión por un largo periodo. Realmente no quieren aceptarlos de Bruselas, pero lo hacen como si sí. En una Europa de distintas velocidades, esta concepción provocará toda una serie de teorías y repercusiones que precisamente formalizará el fin de la Unión Pública, abriendo el dilema de cuál sería la velocidad determinada para los Balcanes Occidentales. Todo sería una retórica vacía y la expansión nunca ocurriría. El tercer escenario que es más optimista es una combinación de solución administrativa y política que consistiría en formación de una nueva agenda de Salónica con un calendario claro, que respondería mejor y con mayor calidad la pregunta sobre estabilidad e integración de esta región. Eso significaría aceptar a todos los países de Balcanes Occidentales. Y el cuarto escenario es el catastrófico, nuevos conflictos según el modelo balcanico. No sé si se concretizará alguno de los escenarios mencionados o ocurrirá uno que no alcanzamos a anticipar en el momento. Pero sé que nosotros en Montenegro cumpliremos nuestra parte, cumpliremos nuestras obligaciones. En la paz. En la paz. En la paz. Entonces, trabajamos como si en los próximos 100 años estaremos en paz, pero estamos preparados como si mañana entañara la guerra. Así que nosotros trabajamos como si mañana, ya mañana nos aceptarán, nos ingresarán a la Unión Europea, ¿por qué trabajamos así? Y si no existiera la Unión Europea, nosotros deberíamos, tendríamos que... Y claro, para nosotros es más fácil hacerlo así en un proceso para ingresar en la Unión Europea, porque allí tenemos nuestros socios que nos ayudan. Alguien dijo que la Unión Europea es un laboratorio experimental para el futuro mundial. No sé si lo es, si es correcto. Pero para el futuro de los Balcanes y de la Unión Europea, seguramente lo es. Hay algunos nuevos vientos más positivos desde ayer. Yo creo que está desenterado, ayer tuvimos a Jürgen Jinker, que hablaba en Estrasburgo regularmente, lo que hace un mes a año. Él hablaba sobre cinco escenarios del futuro de la Unión Europea. Él hablaba sobre cinco escenarios del futuro de la Unión Europea. Realmente lo que quería es relajar un poco los europeos, pero en realidad hizo mucho daño a la política de la expansión con una declaración así. Aparentemente ahora, como se está acercando el fin de su lado, dio un poco de optimismo para todos nosotros que tenemos esperanza de cumplir nuestro objetivo y ser parte de la Unión. Él dijo que si queremos estabilidad en la región, entonces debemos abrir la perspectiva para el ingreso de los países balcanicos a la Unión Europea. Eso es lo que le entregó a los diputados de la Unión Europea, y a los diputados de la Unión Europea y el objetivo de la Unión Europea y el objetivo de la Unión Europea y la Unión Europea. Él dijo que esta, el presidente del Consejo no se debe declarar la expansión de la Unión Europea, pero seguro que el próximo Consejo de la Unión Europea y lo que es interesante que él mencionó el término de la Unión Europea de una velocidad. Aunque en relación se mencionaba de geometría variabal, o sea, variabal, o sea, Europa no es muchas velocidades. Ahora dice que sería Europa de una velocidad con una eurozona ya construida. O sea, Europa fundamentada en el principio de libertad, igualdad y respeto de leyenda. También propuso que se haga una función del Consejo Europeo como que se haga un canciller. Una función, dos funciones en una. También dijo que no quiere por una segunda vez que sea nombrado. Bueno, espero que no tenga interés de hacer preguntas. Gracias. Bravo. Gracias. 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 Gracias.